En el Ramón Sánchez Pijuán se disputó el partido de la jornada 30 de la Liga Santander entre el Sevilla y el Deportivo Alavés. Batalla por estar la próxima temporada en Europa. La primera oportunidad, ahí la vieron, la tuvo el Sevilla. Está muy clara también de Jonathan Caleri. La buena intervención de Juan Soriano evitaba el gol. Y esta es la jugada de la primera diana del encuentro, Roque Mesa, que anotaba el primero del partido. Y su primer gol en Liga con la camiseta del Sevilla. Pudo llegar el segundo en ese remate de Ben Yener. Sin embargo, Fernando Pacheco, con esa muy buena intervención, lo evitaba. Y esta es la jugada del 2-0 definitivo. Sarabia, que regresaba tras lesión, marcaba de esa forma su décimo gol de la temporada para certificar el triunfo del equipo de Caparrós, que ha dirigido tres partidos al Sevilla y ha obtenido dos victorias. Un triunfo que le sirve al Sevilla para superar en la clasificación al Deportivo Alavés y situarse sexto con los mismos puntos que el Valencia. Y a un punto de la Liga de Campeones. El Deportivo Alavés con la derrota cae a la séptima posición de la competición. Pudo anotar incluso un tercer gol el equipo andaluz en esa maniobra de Pablo Sarabia. Pero Pacheco detuvo sin demasiados problemas al final. Sevilla 2 a la bestero.